Conoce la artesanía más imponente fabricada por el taller Chicashti, ubicado en el municipio de Temuaya, Estado de México. Tiene una longitud de 4.90 metros de ancho por 11 metros de largo, en total 53.9 metros cuadrados de tejido. Estamos hablando del tapete más grande en la historia del municipio de Temuaya, destacando en él la cultura chapaneca, a través de pájaros plasmados sobre un manto de lana y una gran combinación de colores en el cual predomina el color rojo. Que durante 8 meses, una familia de artesanos estuvo trabajando con la técnica de anudado a mano. De esto y más nos hablará Sergio Cuadros, colaborador del Ayuntamiento de Temuaya en México, quien nos hablará de la historia de los tapetes en Temuaya, patrimonio textil del Estado de México. No te lo pierdas, este jueves 3 de marzo en punto de las 19.30 horas, Tiempo de España, 12.30 Tiempo de México. Recuerda seguir nuestra emisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Bolilleras Live a través de Facebook, Twitter y YouTube, o nuestra página web www.bolilleras.com. Yo soy Máfer Mendoza, por Bolilleras Live, tu canal de encajes y bordados. Este espacio está patrocinado por Alfileres Folk, Hilos y Agujas Carmen Espriu, Artesanías El Bolchet y Safis Espiral, empresa de Sinpería.